Estamos en el living para recibir a nuestra próxima invitada, le damos la bienvenida una vez más a la doctora Katia Salomón. Hola Katia, bienvenida. Bienvenida Katia, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Estamos en otoño y arrancan las alergias, que si tengo gripe, la congestión, que me sigo asustando quizás por el COVID. Claro. Y cómo aprender a diferenciar todos estos cuadros y todas estas patologías y para eso vamos a estar charlando un ratito con la doctora para tomar algunos tips y recomendaciones y no asustarnos en definitiva, ¿no? Exactamente. Es importante eso. Ha empezado la etapa de las enfermedades respiratorias también un poco prematuro respecto de otros años. Hemos arrancado pronto con un brote epidémico de gripe A. ¿Y a qué se debe eso, Katia? Esto fundamentalmente yo creo que hasta ahora habíamos estado muy precavidos con todo el tema de la pandemia. Estábamos muy dedicados al lavado de manos, el uso del barbijo, la distancia social. De a poco nos fuimos relajando y lo dejamos completamente de lado. Nos fuimos como al otro extremo, ¿no? Que el barbijo, viste, salís y la clásica que te lo olvidaste. Ya el alcohol en gel tampoco lo llevamos a todos lados. Es verdad. Y bueno, creo que... Estamos como más relajados. Exacto, estamos más relajados. Era normal también que nuestro sistema inmune, al no haber estado en contacto con todos estos virus, estas bacterias y demás, ahora tengan también más facilidad de enfermarnos. Claro. Siempre el invierno favorece estas circunstancias porque tendemos a estar más encerrados, con espacios menos ventilados, modificar la temperatura ambiente porque prendemos la estufa o prendemos el aire acondicionado frío-calor. Y todo esto favorece que en la mucosa alteremos su mecanismo normal de defensa, la humedad, la temperatura y bueno, los bichitos pueden aprovechar y entrar. Bien. El cambio de estación es siempre para la persona alérgica, deben haber escuchado, deben haber conocido a alguien, que siempre el cambio de estación es como una bisagra. Hola, Clary. Lo he escuchado, lo he vivido. Empezó el polen, empezó el brote en la primavera, empezaron a caer las bocas y la persona alérgica tiende a sufrirlo. Mocos, estornudos, te pican los ojos. Picazón, exactamente. A diferencia del resfrío, que el resfrío siempre decimos, el 90% de las enfermedades respiratorias son virales. De ahí la importancia de no automedicarse, el mensaje más importante, con el tema de los antibióticos. El resfrío es una enfermedad viral, se autolimita en 7 a 10 días, ¿sí? La sintomatología del resfrío, a diferencia de la alergia, es que pueden aparecer algunas febrículas, ¿sí? Ok. Tiende a aumentar la temperatura, dolor corporal, dolor de cabeza, ¿sí? En la alergia, generalmente la persona es más bien una sintomatología molesta. Esto que decía Clary, tengo los ojos rojos, me pican, me pica el paladar, me pica la nariz, me pica la garganta. En el caso del resfrío, ya tendemos a sentirnos, digamos, un poco más con el compromiso del estado general. Esto de estoy congestionado con la nariz tapada, molesta, los primeros días no me sale moco, sino que siento toda la nariz tapada, congestionada y no tengo nada más. Después aparece la tos con flemas, después aparecen los mocos, y después siempre queda esta tos seca, molesta, que pasan 10 días y uno dice, no, me estoy mejorando. Y que me imagino uno lleva a asustarse con el tema del COVID, ¿no? Con el tema del COVID, sobre todo. Porque son algunos síntomas que ya hemos escuchado y que en plena pandemia eran los indicadores de tengo que ir a hisoparme. Tengo que consultar. ¿Es oportuno seguir yendo a hisoparse ante la presión de cualquiera de estos síntomas? No, y aparte porque ahora, actualmente, las nuevas normas, las nuevas directivas del Ministerio de Salud es que hisopan a las personas de riesgo, por así decirlo, o el personal de salud, por una cuestión de que si estoy contagiado, voy a atender pacientes, no seguir, ¿no es cierto?, propagando la enfermedad. Pero, respecto del COVID, la mayor confusión apareció también cuando aparecieron las nuevas cepas que no provocaban pérdida de gusto y olfato, porque al principio era como tan patognomónico del COVID que yo sabía que si perdía de golpe el olfato o el gusto, no había mucha vuelta que darle. No había plan B, estaba saliendo, era eso. Y con respecto a la gripe, que muchas veces lo usamos como sinónimo, el tema de me engripe y me resfría. Es verdad. La gripe es una enfermedad clínicamente definida. Quien haya tenido gripe les va a poder dar testimonio de que es tremendo. Claro, de que es otra cosa totalmente diferente. Es otra cosa totalmente diferente. Porque compromete mucho más el estado general, ¿sí? Es provocado por el virus de la influenza y tiene la capacidad, el virus, además de afectar no solo el tracto aéreo respiratorio superior, que le llamamos, como en el caso del refrio, sino que puede generar hasta una neumonía, incluso en personas inmunocomprometidas, puede llevarlo a complicaciones graves, incluso a la muerte. Ok. Por eso es que en las personas inmunocomprometidas, como son los menores de dos años, las personas entre 2 y 64 que tengan enfermedades de base, el personal de salud, bueno, por una cuestión del nivel de exposición al encuentro con el virus que tienen, y las personas mayores de 65 años, se coloca la vacuna antigripal de manera anual. Estamos en plena campaña. En plena campaña, hasta el 20 de junio, se coloca de manera gratuita en los centros de salud para todos estos grupos de riesgo que les mencionaba. Perfecto. ¿Una sola aplicación? Una sola aplicación. Anual. Anual. Esto se hace anual porque el virus tiene la capacidad de ir mutando, ¿sí? Entonces se van generando distintas cepas, que llamamos, ¿sí? Ustedes no sé si se acuerdan, en el 2009 tuvimos una pandemia por la H1N1. Sí, claro. Sí. Bueno, y a partir de ahí es que entonces se insiste con el tema de la vacunación. Pasa lo mismo con el COVID, ¿sí? Es un acto colectivo, digamos, de cuidado y de solidaridad, ¿sí? Y esa vacuna, Katia, nos garantiza que no nos vamos a contagiar o de que vamos a pasar esa gripe de una manera más leve. Exactamente. Podemos pasar el cuadro, en caso de que nos toque, de manera mucho más leve, ¿sí? En el caso de la vacuna de la gripe, es importante aclarar, hay un mito muy, muy metido en la sociedad respecto de, me vacuné y me engripé. Generalmente, si te vacunaste y a los pocos días te enfermaste de algo, fue de otra cosa, pero no fue contra la cepa. Claro, ya estabas incubando, quizás. Exacto. Puede haber sido un resfrío común, ¿sí? O sea, no es consecuencia directa de esa vacuna. No es consecuencia directa de la vacuna. La vacuna lo que hace es presentarle al organismo este virus, le dice, mirá, este es el virus específico de este tipo de gripe, que es más agresivo, que si nos llega a tocar contagiarnos, nos puede dar complicaciones. El mecanismo inmune del cuerpo va a generar la defensa específica para ese virus. Por lo tanto, cuando yo me encuentro nuevamente con ese virus, con una persona enferma, ya tiene la respuesta preparada el organismo, ¿sí? Katia, pero no hay problema si nos inoculamos justo cuando estamos transitando esa gripe o se está incubando, no pasa nada. No, no, no. No es que va a agravar el cuadro. No, 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 no agravaría el cuadro, no. Bien, perfecto. Y entonces, me gustaría que podamos hacer como una especie de cuadro comparativo mental, si se quiere, para poder diferenciarlas, para saber cómo actuar en cada una. Siempre, bueno, como instancia principal es recurrir a tu médico de cabecera. Consultar ante la mínima duda, por supuesto, pero bueno. Bueno, en líneas generales, Cari, la alergia va a aparecer en determinados momentos y ante determinados alergenos ya conocidos. Es decir, yo ya sé qué me hace alergia. El polen, la caspa de los animales, el pelaje, las plumas de los animales, el brote de cuando llega la primavera. Sí. Yo ya sé que si me expuse a eso y empecé de repente con ojos rojos, secreción nasal de tipo acuosa, ¿sí? La famosa agüita, esa constante de molesta. Bueno, la picazón, garganta, paladar, ojos, pero no aparece ni fiebre, no aparece un dolor de oídos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese caso tendemos a pensar que es un cuadro alérgico. Bien. ¿Y eso se medica? El tratamiento siempre es sintomático. Bien. Generalmente se dan antihistamínicos, ¿sí? Hay antihistamínicos de venta libre, hay mucha publicidad hoy en día, que yendo a la farmacia y consultando al farmacéutico, ¿son recomendables? Sí, 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 porque es medicación que es segura y, digamos, alivia mucho la sintomatología. Bien, consultamos entonces por un buen antialérgico que en la farmacia nos van a saber asesorar. En el caso de las alergias que se exacerban de manera muy frecuente, hay también mecanismo de vacunas que le llaman, ¿sí? Que en muchas personas da resultado, en muchas otras lamentablemente no. Es muy relativo, depende de la persona y del nivel de alergia, digamos, de la respuesta que tienes. Eso es cuando ya es algo muy crónico, ahí vemos esa alternativa. Exactamente. Bien. Se hace por ahí asociación de medicamentos, por eso es importante. En el caso de una persona muy alérgica, que las alergias son muy recurrentes, o ya son con muchos alergenos, o sea, antes me hacía alergia solo, el polen o la caspa del animal, y de repente ya se mezcló con algo de alimentación, algún contacto específico con alguna sustancia, bueno, consultar, ¿sí? Esto es un mecanismo que cada persona tiene una sensibilidad especial para esas sustancias y por eso reacciona de esa manera el organismo, ¿sí? Después, tenemos el refrío que ya nos dijiste. El refrío, ¿cómo? Más o menos en unos días se va solito. Real, 7 a 10 días se va a ir solito. Pero para aliviarlo, recomendable tomar algo, algo... Bajar la temperatura, ¿sí? No es necesario que si voy a ir al médico esperar y mantenerme con la fiebre para que el médico constate la temperatura, ¿sí? Una vez constatado con termómetro, van y nos cuentan en la consulta cuánto tenían de temperatura. Perfecto. Pero básicamente, con los antitérmicos y analgésicos de venta libre, volvemos a lo mismo, lo van a poder manejar exactamente. Son 7 a 10 días. Bien. No tomar antibiótico independientemente de que el moco se va a poner verde. Esto también es un mito muy instalado. Tengo moco verde, necesito el antibiótico. El moco se va a ir poniendo verde por una cuestión de proceso madurativo del refrío, ¿sí? Bien. Va a empezar cristalino, se va a ir haciendo más mucoso, más amarillento y va a pasar a verdoso, ¿sí? Y en el caso de la gripe, como les decía, en el caso de la gripe, se van a dar cuenta si tienen gripe. Es de un momento a otro. El paciente puede referir específicamente, estaba bien hasta las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde empecé con un dolor de cabeza tremendo. Más intenso, más repentino. Es muy repentino. Es de comienzo muy sintomático. Dolor corporal, dolor de articulaciones, fiebre alta, dolor de garganta. Prácticamente el paciente está postrado, les diría. Claro. En ese caso, sí es importante consultar, sobre todo los grupos de riesgo, sobre todo si tienen enfermedades de base, porque si bien el tratamiento también es sintomático, o sea, lamentablemente no hay un tratamiento específico que mate, ¿sí? Y que pueda atender o acortar la duración de esos síntomas. Puedo hacer el tratamiento sintomático y sobre todo puedo prevenir las complicaciones del cuadro. ¿Sí? Lo más importante. Exacto. Que en el caso de las personas de riesgo, bueno, nos tenemos que asegurar que no va a estar haciendo una neumonía y que no se empiece a complicar el cuadro. Y ante todo, vacunarse. Ante todo, la recomendación, la vacuna, lavado de manos frecuentes, uso de tapabocas, que ahora, bueno, estamos viendo ahí, estamos medio en el dilema de si lo sacamos o no. Pero bueno, lo recomendable sería, si sé que voy a estar en un lugar cerrado, por ahí, usarlo. Perfecto. Y no acudir, por favor, enfermos cuando tienen sintomatología, al trabajo, a un cumpleaños. No llevar a los chicos al colegio. No llevar a los chicos al colegio, exactamente. Perfecto. Porque bueno, nosotros somos el vector de todos estos virus. O sea, a través nuestro llega a más personas y se van contagiando. Bueno, clarísimo, Katia. Súper, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Katia. Ahí estaba resumida toda la información en sus redes sociales, que le vamos viendo en pantalos. Así que los que quieran acceder al Instagram y buscarla a la doctora.salomón.katia, así lo van a poder hacer en su cuenta para dejar cualquier consulta, cualquier duda y ver muchos más temas interesantes por allí. Gracias, Katia. Gracias. Un placer. Como siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.